Hola a todos y bienvenidos a mi diario desde Los Ángeles. Hoy visitaré a mi amiga y colega de televisión, Diana Madison, quien tiene un show super conocido en Hollywood donde entrevista a las estrellas más importantes del momento. Iremos a su estudio donde nos contará las últimas noticias sobre Hollywood. Hola. 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 ¿Qué sabes? Lo sé lo más importante. Te amo. Así que, mi primera vez aquí. Tienes un estudio increíble. Tienes un nuevo programa. Díganme algo sobre eso. Tienes un programa. Tienes un programa que se llama The Lowdown with Diana Madison. Y es muy emocionante porque es para A.O.L.A.N. y tengo que entrevistar a todos mis favoritos. De Jennifer Lopez, Ryan Seacrest, Queen Latifah. Nicole Scherzinger vino aquí y estuvo ahí. ¿Estás triste? Estoy en su lugar. Sí, ella está aquí. Sí, ella está aquí. ¿Sabes lo que siempre me preguntan en cada entrevista? Y me siento un poco nervioso. Pero ahora quiero saber eso. ¿Quién fue tu favorito celebración que entrevistara? Ok, hasta este momento, me encanta cada vez que entrevistara a George Clooney. Y te diré por qué. ¿Por qué? Porque él es alguien que es muy divertido y charismático. Él no se trata de nada. Pero él es alguien que... George Clooney es alguien que puede preguntar cualquier pregunta y va a ser un rato. Eso significa que él es confiante. Él es muy confiante. ¿Qué piensas en este momento en Hollywood? ¿Cuál sería lo más difícil de cumplir? Me gustaría estar ahí y hablar con Bill Cosby. ¿Qué pasa? Sí, definitivamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay tantos rumores en este momento. Y yo nací a ver con Bill Cosby. Para mí, quiero saber qué está pasando. Creo que mucha gente está hablando de Bruce Jenner. Hay mucha gente acerca de él. ¿Qué piensas de él? Hablando de Bruce Jenner. No sé, no sé, es... No sé, no sé. Para mí, él siempre se ve como una mujer. No sé, para ser honesto. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. He es una persona muy bonita. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Pero él ha habido una entrevista con Diane Sawyer. Así se yo sé que todos van a escuchar su historia. Y yo realmente no puedo esperar por esa entrevista. Es una gran excursión. Vamos a hablar un poco sobre España, because para todos nuestros vistas, para los españoles. ¡Io es, por lo menos! Para los españoles. ¿Quién es, en tu mente, la mayor celebración de España? Ok, yo he ido a España. Lo amo España. Nunca he ido a Madrid, así que tengo que ir a Madrid. Tengo que ir. ¡Sí, necesito que ir a su show en Madrid! Es interesante. Yo he entrevistado Cristiano Ronaldo. Yo he entrevistado a Xabi Alonso en el pasado. Me encanta la pasión que la gente española tiene para el deporte. Y espero que podamos... Está empezando, en realidad. En los Estados Unidos, está creciendo más y más. MLS está creciendo más y más. L.A. Galaxy, con David Beckham de Real Madrid, hizo una gran diferencia aquí en América. Así que espero que cuando Cristiano Ronaldo se retiró de la Liga española... Él va a llegar a L.A. Galaxy. Espero que llegas a L.A. Galaxy. Y hablando sobre el deporte y el estilo de salud, hay algo que he traído para nosotros. Estoy muy emocionada por esto. Porque... Me dijiste que esto es un tipo de comida, L.A. food, que voy a probar por la primera vez. ¿Has nunca probado fricolos? No, nunca. Esa es fricolos. Porque estás todo en la dieta y la fitness. Bueno, sí, sí. Ya, gracias a todos. ¡Muchos besos! Espero que hayas disfrutado de mi día en Los Ángeles. Recuerda visitar mi página web, en fannystipcovich.net, y seguirme en Facebook, Instagram y Twitter a través de arroba fannystipcovich. Y no olvides compartir este video. ¡Muchos besos para ti!